Hola hola amigos, antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad. Muchas gracias por su apoyo, pero bueno el día de hoy pudimos ver que Armando pues ya sabía donde se encontraba Betty, por lo que le informó a sus padres y decidió salir tras ella, tomando el primer viaje a Miami, pero provocando algunas cosquillitas en Marcela y Ricardo. Y es que les intrigó la forma en que se fue, pero bueno llegando allá pudimos ver que la posición de Catalina será en todo momento defender. A Bettyne que Armando le pueda hacer daño, incluso mencionándole a él que lo que siente no es amor sino que es culpa, ahora que no solo la defendió con Armando, sino que también con Marcela donde incluso terminó su amistad con el objetivo de defenderla. Simplemente Catalina es increíble, ahora que del lado de Joaquín y Betty pues quiero resaltar que él quizá tenga esos vicios que hemos visto, pero en ningún momento ha tratado de esconder a Betty o lo que siente por ella, adicionado a que siempre busca levantarle el ánimo mencionándole lo maravillosa que es. Por lo que Armando justo los cachó en el momento en que Joaquín le dio un quiquito a Betty, por lo que justo aquí comenzará la difícil decisión de Betty, pero bueno mientras tanto en VN podemos ver que Nicolás hizo saber que solamente como parte de las medidas serían modificar a la textilera de India. Por lo que Roberto comprobó que Nicolás prácticamente le había resuelto todos los problemas de la empresa, ahora que la pregunta era si se necesitaría recorte de personal, por lo que Nicolás simplemente demostró que él está haciendo todo lo posible para que no salga nadie de la empresa. Mientras que la junta directiva mandó a volar la idea de Daniel de adquirir la empresa, la verdad que bueno porque sabemos que en las manos de Daniel pues todo el personal terminaría sin trabajo, pero bueno que podemos ver en el avance, y es que tenemos una noticia muy triste ya que nuevamente vemos que el próximo capítulo se ha desplazado y nos referimos a que tendremos el próximo capítulo hasta el próximo viernes, donde podemos ver en el avance que Betty se encuentra Armando en plena calle, por lo que él sale corriendo tras ella, donde me imagino que finalmente conocerá cara a cara a Joaquín y Betty tendrá que mandar a volar a los dos, pero bueno ustedes que opinan de que hasta el viernes nos veamos, recuerden decírmelo en la caja de comentarios, de igual forma no se olviden suscribirse a nuestro canal, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.